conversaciones con dios primera parte introducción está usted a punto de vivir una extraordinaria experiencia está a punto de mantener una conversación con dios sí sí lo sé eso no es posible probablemente piense o le han enseñado que eso no es posible ciertamente se puede hablar a dios pero no con dios es decir dios no va a contestar no es eso al menos no en la forma de una conversación normal y corriente lo mismo pensaba yo pero luego me ocurrió este libro y lo digo literalmente no se trata de un libro escrito por mí sino que me ha ocurrido a mí y cuando lo lea le ocurrirá a usted ya que todos alcanzamos la verdad para la que estamos preparados probablemente mi vida sería mucho más fácil si hubiera mantenido silencio acerca de todo esto pero esa no fue la razón de que me ocurriera y cualesquiera que sean los inconvenientes que el libro pueda causarme como ser tildado de blasfemo de impostor de hipócrita por no haber vivido estas verdades en el pasado o lo que tal vez sea peor de santo ya no me es posible detener el proceso ni hacer lo que quiera he dispuesto de ocasiones para apartarme de todo este asunto y no las he aprovechado respecto a este material he decidido basarme en lo que me dice mi instinto más que en lo que me pueda decir la mayoría de la gente dicho instinto me dice que este libro no es un disparate el exceso de una frustrada fantasía espiritual o simplemente la auto justificación de un hombre frente a una vida equivocada o bueno pensé en todas estas cosas en cada una de ellas así que día leer este material algunas personas cuando era todavía un manuscrito se emocionaron y lloraron y rieron por la alegría y el humor que contiene y según me dijeron sus vidas cambiaron se sintieron traspasados se sintieron poderosos muchos dijeron que se sintieron transformados fue entonces cuando supe que este libro era para todo el mundo y que debía publicarse porque es un don maravilloso para todos aquellos que realmente quieren respuestas y a quienes realmente les preocupan las preguntas para todos aquellos que han emprendido la búsqueda de la verdad con corazón sincero alma anhelante y espíritu franco y eso significa más o menos todos nosotros este libro aborda la mayoría de todas las preguntas que siempre nos hemos formulado sobre vida y amor propósito y función personas y relaciones bien y mal culpa y pecado perdón y redención el sendero hacia dios y el camino hacia el infierno todo trata directamente de sexo poder dinero hijos matrimonio divorcio vida trabajo salud el más allá el más acá explora la guerra y la paz el conocimiento y el desconocimiento el dar y el recibir la alegría y la pena examina lo concreto y lo abstracto lo visible y lo invisible la verdad y la mentira se podría decir que este libro es la última palabra de dios sobre las cosas aunque algunas personas esto les puede resultar algo difícil especialmente si piensan que dios dejó de hablar hace dos mil años o que si dios ha seguido comunicándose lo ha hecho únicamente con santos curanderas o alguien que haya estado meditando durante 30 años o bien durante 20 o por poner un mínimo decente durante 10 ninguna de estas categorías me incluye lo cierto es que dios habla a todo el mundo al bueno y al malo al santo y al canalla y sin duda a todos nosotros usted mismo por ejemplo dios se ha acercado a usted muchas veces en su vida y esta es una de ellas cuántas veces ha escuchado este viejo axioma cuando el estudiante está preparado aparecerá el profesor este libro es nuestro profesor poco después de que este material empezara a ocurrirme supe que estaba hablando con dios directa y personalmente dios respondía a mis preguntas en proporción directa a mi capacidad de comprensión es decir me respondía de un modo y con un lenguaje que dios sabía que yo entendería esto explica en gran medida el estilo coloquial de la obra y las referencias ocasionales al material recogido de otras fuentes y experiencias previas de mi vida ahora sé que todo lo que me ha acontecido siempre en mi vida procedía de dios y en ese momento se unía se conjuntaba en una magnífica y completa respuesta a cada una de las preguntas que siempre tuve y en algún momento del recorrido me di cuenta de que se estaba produciendo un libro un libro destinado a ser publicado en realidad durante la última parte del diálogo en febrero de 1993 se me ordenó específicamente que se produjeran tres libros y que el primer volumen tratara principalmente de temas personales centrado en los desafíos y oportunidades de la vida de un individuo el segundo se ocupará de temas más generales relativos a la vida geopolítica y metafísica del planeta además de los retos a los que se enfrenta hoy el mundo el tercero tratará de las verdades universales de orden superior así como de los desafíos y oportunidades del alma este es el primero de los libros terminado en febrero de 1993 en aras de la claridad debo explicar que puesto que transcribí este diálogo a mano subrayé o señalé con un círculo determinadas palabras o frases que me llegaban con un énfasis especial como si dios las hiciera retumbar en la composición tipográfica estas palabras y frases aparecen en cursiva y subrayadas tengo que decir también que tras haber leído y releído la sabiduría contenida en estas páginas estoy profundamente avergonzado de mi propia vida que ha estado marcada por continuos errores y fechorías algunos comportamientos sumamente vergonzosos y algunas opciones y decisiones que sin duda otros consideran perjudiciales e imperdonables aunque experimento un profundo remordimiento por el hecho de que haya sido a través del dolor de otras personas siento una indecible gratitud por todo lo que he aprendido en mi vida y considero que todavía tengo que aprender por medio de los demás pido disculpas a todos por la lentitud de este aprendizaje sin embargo dios me alienta a perdonarme a mí mismo mis propias faltas y a no vivir en el temor y la culpa sino seguir intentando siempre no dejar de intentarlo vivir una visión más grandiosa sé que eso es lo que dios desea para todos nosotros neil donald walsh central point oregon navidad 1994 capítulo 1 en la primavera de 1992 recuerdo que fue por pascua un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida dios empezó a hablar con usted a través de mí me explicaré en aquella época era muy infeliz personal profesional profesional y emocionalmente sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas que normalmente nunca enviaba cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos esa vez en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima pensé que iría directamente a la fuente directamente al mayor victimizador de todos esa vez en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima pensé que iría directamente a la fuente directamente al mayor victimizador de todos decidí escribir una carta a dios fue una carta rencorosa apasionada llena de confusiones deformaciones y condenas y un montón de enojosas preguntas porque mi vida no funcionaba que haría que llegara a funcionar porque no lograba ser feliz en mis relaciones siempre iba a escaparse me la experiencia de disponer de suficiente dinero finalmente y sobre todo que había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía para mi sorpresa cuando había acabado de garabatear toda mi amargura mis preguntas sin respuesta y me disponía a dejar la pluma mi mano se quedó suspendida sobre el papel como si la sostuviera una fuerza invisible de repente la pluma empezó a moverse por sí misma no sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir pero parecía que iba a acudir a una idea de modo que decidí dejarme llevar y lo que salió fue realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente la escribí también las dos cosas es verdad que me estoy desahogando pero si esas preguntas tienen respuesta tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno y dios dijo muchas cosas son ciertas como que hay infierno pero no sería más agradable que lo fueran como que hay cielo y escribí que se supone que significa eso sin que yo lo supiera había empezado una conversación y más que escribir por mi cuenta estaba escribiendo al dictado este dictado duró tres años y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo acabaría las respuestas a las preguntas que yo expresaba en el papel no me llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y apartaba mis propios pensamientos a menudo las respuestas me llegaban más deprisa de lo que podía escribir entonces tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás cuando me sentía confuso o desaparecía la sensación de que las palabras me llegaban de otra parte dejaba la pluma e interrumpía el diálogo hasta que de nuevo me sentía inspirado lo siento es la única palabra que realmente resulta apropiada para volver a coger mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio y reanudar la transcripción esas conversaciones todavía duran en el momento en que estoy escribiendo esto y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer que luego supuse que me resultaría personalmente valioso pero que ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no sólo a mí estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material puesto que mis preguntas son también las suyas deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible ya que lo realmente importante no es mi historia sino la suya es la historia de su vida la que aquí se presenta y si este material es importante lo es para su experiencia personal de lo contrario no estaría usted aquí con él en las manos en este momento así pues vamos a iniciar el diálogo con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo cómo habla dios y a quién cuando lo planteé que aquí la respuesta que obtuve hablo a todo el mundo constantemente la cuestión no es a quien hablo sino quien me escucha intrigado le pedí a dios que me lo explicara mejor y esto es lo que dijo en primer lugar vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicarse es un término mucho mejor resulta más completo y más apropiado cuando tratamos de hablar a otros tú a mí yo a ti inmediatamente nos vemos restringidos por la increíble limitación de las palabras por esta razón no me comunico únicamente con palabras en realidad rara vez lo hago mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento el sentimiento el sentimiento es el lenguaje del alma si quieres saber hasta qué punto algo es cierto para ti presta atención a lo que sientes al respecto a veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con frecuencia aún más difíciles de reconocer sin embargo en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad el truco está en llegar a dichos sentimientos te mostraré como de nuevo si tú quieres le dije a dios que si quería pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta he aquí lo que dios me dijo también me comunico con el pensamiento el pensamiento y los sentimientos no son lo mismo aunque pueden darse al mismo tiempo al comunicarme con el pensamiento a menudo utilizo imágenes por ello los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las mismas palabras además de los sentimientos y pensamientos utilizo también el vehículo de la experiencia que es un magnífico medio de comunicación y finalmente cuando fallan los sentimientos los pensamientos y la experiencia utilizo las palabras en realidad las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos y eso por qué pues debido a lo que son las palabras estas son simplemente expresiones ruidos que expresan sentimientos pensamientos y experiencia son símbolos signos insignias no son la verdad no son el objeto real las palabras le pueden ayudar a uno a entender algo la experiencia le permite conocerlo sin embargo hay algunas cosas que uno no puede experimentar por eso les he dado otras herramientas de conocimiento son los llamados sentimientos y también los pensamientos la suprema ironía del asunto es que le hayan dado tanta importancia a la palabra de dios y tampoco a la experiencia en efecto das tampoco valor a la experiencia que cuando la experiencia de dios difiere de lo que has oído sobre dios automáticamente desechas la experiencia y te quedas con las palabras cuando debería ser precisamente lo contrario la experiencia y los sentimientos sobre algo representan lo que efectiva e intuitivamente sabes acerca de ello las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabes y a menudo pueden confundir lo que sabes así pues esas son las herramientas con las herramientas con las que yo me comunico aunque no sistemáticamente pues ni todos los sentimientos ni todos los pensamientos ni toda la experiencia ni todas las palabras proceden de mí muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación y muchas experiencias se derivan también de dichas causas la cuestión consiste en discernir la dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de dios y los que proceden de otras fuentes esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica tu pensamiento más elevado tu palabra más clara tu sentimiento más grandioso son siempre míos todo lo demás procede de otra fuente con ello se facilita la labor de diferenciación ya que no debería resultar difícil ni siquiera para el principiante identificar lo más elevado lo más claro y lo más grandioso no obstante te daré algunas directrices el pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría las palabras más claras son aquellas que encierran verdad el sentimiento más grandioso es el llamado amor alegría verdad amor los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros no importa en qué orden se encuentren una vez determinado utilizando estas directrices que mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta la mayoría de mis mensajes no lo son algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad otros porque parece demasiado difícil seguirlos muchos debido simplemente a que se entienden mal la mayoría porque no se reciben mi mensajero más potente es la experiencia e incluso a esta la ignoras especialmente a esta la ignoras tu mundo no se hallaría en el estado en que se encuentra si simplemente hubieras escuchado a tu experiencia el resultado de que no escuches a tu experiencia es que sigues recibiendo la una y otra vez puesto que mi propósito no puede verse frustrado ni mi voluntad ignorada tienes que recibir el mensaje antes o después sin embargo no los forzaré nunca los coaccionaré ya que les he dado el libre albedrío la facultad de hacer lo que quieran y nunca jamás se los quitaré así pues seguiré enviándoles los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y a cualquier rincón del universo en el que habites seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayas recibido y los hayas escuchado con atención haciendo los tuyos mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas en miles de momentos durante un millón de años no puedes pasarlos por alto si realmente escuchas no puedes ignorarlos una vez los hayas oído verdaderamente de este modo nuestra comunicación empezará en serio ya que en el pasado únicamente me has hablado me has rezado has intercedido ante mí me ha suplicado pero ahora puedo responderte siquiera sea como lo estoy haciendo en este momento cómo puedo saber que esta comunicación procede de dios cómo sé que no se trata de mi propia imaginación qué diferencia habría no ves que puedo utilizar tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio te traeré los pensamientos palabras o sentimientos exactamente apropiados y en un determinado momento precisamente cuando me venga bien para mi propósito utilizaré alguna sentencia o varias sabrás que esas palabras proceden de mí porque tú espontáneamente no has hablado nunca con tanta claridad si hubieras hablado ya con claridad de tales asuntos no te preguntarías acerca de ellos con quien se comunica dios se trata de personas especiales en momentos especiales todo el mundo es especial y todos los momentos son buenos no hay ninguna persona que sea más especial que otra ni ningún momento que sea más especial que otro mucha gente decide creer que dios se comunica de maneras especiales y únicamente con personas especiales esto libera a las masas de la responsabilidad de escuchar mi mensaje y aún más de aceptarlo esa es otra cuestión y les permite quedarse con lo que dicen otros no tienes que escucharme puesto que ya has decidido que otros me han oído acerca de todos los asuntos y tienes que oírles a ellos al escuchar lo que otras personas piensan que me han oído decir ustedes no tienen que pensar en absoluto esta es la razón principal de que la mayoría de la gente eluda mis mensajes a nivel personal si uno reconoce que recibe mis mensajes directamente entonces es responsable de interpretarlos es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros aunque se trate de otros que han vivido hace dos mil años que tratar de interpretar el mensaje que uno puede muy bien estar recibiendo en este mismo momento no obstante te propongo una nueva forma de comunicación con dios una comunicación de doble dirección en realidad eres tú quien me lo ha propuesto a mí ya que he venido a ti en esta forma aquí y ahora en respuesta a tu llamada porque algunas personas como por ejemplo jesucristo parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar están dispuestas a oír y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación aun cuando lo que oyen parezca espantoso disparatado o manifiestamente equivocado debemos escuchar a dios aún en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado especialmente cuando parece equivocado si crees que estás en lo cierto respecto de algo para que necesitas hablar con dios sigue adelante actuando según vuestro entender pero observa lo que has estado haciendo desde el principio de los tiempos y mira cómo es el mundo evidentemente en algo has fallado y es obvio que hay algo que no entiendes lo que si entiendes ha de parecerte correcto puesto que correcto es un término que utilizas para designar aquello con lo que estás de acuerdo por lo tanto aquello que se te escapa aparecerá en un primer momento como equivocado la única manera de adelantar en esto es preguntándose a sí mismo qué pasaría si todo lo que considero equivocado fuese realmente correcto todos los grandes científicos conocen esta pregunta lo que hace el científico no es simplemente trabajar el científico cuestionar todos los presupuestos y principios todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad de la capacidad de no estar en lo cierto y eso es lo que se necesita en este caso no puedes conocer a dios hasta que hayas dejado de decirte a ti mismo que ya conoces a dios no puedes escuchar a dios hasta que dejes de pensar que ya has escuchado dios no puedo decirles mi verdad hasta que ustedes dejen de decirme las suyas pero mi verdad acerca de dios procede de ti quien lo ha dicho otros que otros predicadores vicarios rabinos sacerdotes libros la biblia por amor de dios esas no son fuentes autorizadas no lo son no entonces que hay que si lo sea escucha tus sentimientos escucha tus pensamientos más elevados escucha a tu experiencia cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros olvida las palabras las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable hay tantas cosas que quiero decirte tantas cosas que deseo preguntarte que no sé por dónde empezar por ejemplo porque no te revelas si de verdad hay un dios y eres tú porque no te revelas de un modo que todos podamos entenderlo ya lo he hecho una y otra vez estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora no me refiero a una forma de revelación que resulte incuestionable que no se pueda negar como cuál como apareciendo ahora mismo ante mi vista lo estoy haciendo donde donde quiera que mires no yo quiero decir de un modo indiscutible de un modo que ningún hombre pueda negar de qué modo sería bajo qué forma o aspecto me harías aparecer bajo la forma o aspecto que realmente tengas eso sería imposible ya que no poseo una forma o aspecto que puedas comprender puedo adoptar una forma o aspecto que puedas comprender pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la sola y única forma y aspecto de dios en lugar de una forma y aspecto de dios una entre muchas la gente cree que yo soy como me ven en lugar de como no me ven pero yo soy el gran invisible no lo que me hago será mí mismo en un momento determinado en cierto sentido yo soy lo que no soy y es de este no ser de donde vengo y a donde siempre retorno pero cuando vengo de una u otra forma determinada una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás y si viniera bajo cualquier otra forma ante cualesquiera otras personas los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros ni les habría dicho las mismas cosas de modo que como iba a ser yo como puedes ver no importa bajo qué forma o de qué manera me revele cualquiera que sea la manera que elija o la forma que adopte ninguna de ellas resultará incuestionable pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quien eres más allá de cualquier duda o interrogante habría todavía quienes dijeran que es cosa del diablo o simplemente de la imaginación de alguien o de cualquier causa distinta de mí si me revelara como dios todopoderoso rey de los cielos y la tierra y moviera montañas para demostrarlo habría quienes dirían debe de ser cosa de satanás y eso sucedería puesto que dios no se revela a sí mismo por o a través de la observación externa sino de la experiencia interna y cuando la experiencia interna ha revelado al propio dios la observación externa resulta innecesaria y cuando la observación externa es necesaria entonces no resulta posible la experiencia interna así pues si se pide la revelación entonces no puede darse puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de que aquella falta de que no se está revelando nada de dios esta afirmación produce la experiencia ya que nuestro pensamiento sobre algo es creador y nuestra palabra es productora y nuestro pensamiento y nuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces en tanto dan origen a nuestra realidad por lo tanto experimentarás que dios no se ha revelado ya que si lo hubiera hecho no se lo pedirías significa eso que no puedo pedir nada que desee me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado pero no han escuchado la respuesta o no quieren creerla responderé de nuevo con palabras de hoy en un lenguaje actual de la siguiente manera no tendrán lo que piden ni pueden tener nada de lo que quieran y ello porque su propia petición es una afirmación de su carencia y al decir que quieren una cosa únicamente sirve para producir esa experiencia concreta la carencia en su realidad por lo tanto la oración correcta no es nunca de súplica sino de gratitud cuando dan gracias a dios por adelantado por aquello que han decidido experimentar en su realidad están efectivamente reconociendo que eso está ahí en efecto la gratitud después la más poderosa afirmación dirigida a dios una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me la formulen así pues no supliquen nunca antes bien agradezcan pero qué ocurre si yo agradezco algo a dios por adelantado y luego eso no aparece nunca eso podría llevar al desencanto y a la amargura la gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la cual manipular a dios un mecanismo con el cual engañar al universo no pueden mentirse a ustedes mismos su mente sabe la verdad de sus pensamientos si dicen gracias dios mío por esto y lo otro y al mismo tiempo está claro que eso no está en su realidad presente están suponiendo que dios es menos claro que ustedes y por lo tanto produciendo esa realidad en ustedes dios sabe lo que ustedes saben y lo que ustedes saben es lo que aparece en su realidad pero entonces cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que eso no está presente fe si tienes aunque sólo sea la fe equivalente a un grano de mostaza moverás montañas sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente porque yo digo que incluso antes de que me preguntes habré respondido porque yo digo y se los he dicho de todas las maneras concebibles a través de cualquier maestro que me puedas mencionar que sea lo que sea lo que quieran si lo quieren en mi nombre así será sin embargo hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta ninguna oración queda sin respuesta y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es cualquier oración cualquier pensamiento cualquier afirmación cualquier sentimiento es creador en la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad en esa misma medida se hará manifiesto en su experiencia cuando se dice que una oración no ha sido respondida lo que realmente ocurre es que el pensamiento palabra o sentimiento sostenido de modo más ferviente ha llegado a ser operativo pero lo que has de saber y ese es el secreto es que detrás del pensamiento se haya siempre otro pensamiento el que podríamos llamar pensamiento promotor que es el que controla el pensamiento por lo tanto si ruegan y suplican parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimenten lo que piensan que han decidido puesto que el pensamiento promotor que se haya detrás de cada súplica es el de que en ese momento no tienen lo que desean ese pensamiento promotor se convierte en su realidad el único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento es uno fundado en la fe en que dios concederá cualquier cosa que se le pida sin falta algunas personas poseen este tipo de fe pero muy pocas el proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando en lugar de creer que dios siempre dirá sí a cada petición se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias no es en absoluto una petición sino una afirmación de gratitud por lo que ya es cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es estás diciendo que dios no hace nada que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar si crees que dios es un ser omnipotente que escucha todas las oraciones y responde si a unas no a otras y ya veremos al resto estás equivocado por qué regla de tres decidiría dios si crees que dios es quien crea y decide todo lo que afecta a tu vida estás equivocado dios es el observador no el creador y dios está dispuesto a ayudarlos a vivir su vida pero no de la manera que supondrían la función de dios no es crear o dejar de crear las circunstancias o condiciones de su vida dios los ha creado a ustedes a imagen y semejanza suya ustedes han creado el resto por medio del poder que dios les ha dado dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como la conocen pero dios les dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que quieran en ese sentido su voluntad respecto a ustedes es la voluntad de dios respecto a ustedes están viviendo su vida del modo como la están viviendo y yo no tengo ninguna preferencia al respecto esa es la grandiosa ilusión de la que participan que dios se preocupa de un modo u otro por lo que hacen yo no me preocupo por lo que hacen y eso les resulta difícil de aceptar pero se preocupan ustedes por lo que hacen sus hijos cuando los dejan salir a jugar es importante para ustedes si juegan al corre que te pillo al escondite o a disimular no no lo es porque saben que están perfectamente seguros ya que los han dejado en un entorno que consideran favorable y adecuado por supuesto siempre confiarán en que no se lastimen y si lo hacen harán bien en ayudarles curarles y permitirles que se sientan de nuevo seguros que sean felices de nuevo que vuelvan a jugar otro día pero tampoco ese otro día les preocupará si deciden jugar al escondite o a disimular por supuesto les dirán que juegos son peligrosos pero no podrán evitar que sus hijos hagan cosas peligrosas al menos no siempre no para siempre no en todo momento desde ahora hasta su muerte los padres juiciosos lo saben pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado esta dicotomía no preocuparse excesivamente por el proceso pero si por el resultado describe con bastante aproximación la dicotomía de dios pero dios en un sentido no siempre se preocupa por el resultado no por el resultado final y ello porque el resultado final está asegurado y esta es la segunda gran ilusión del hombre que el resultado de la vida es dudoso es esta duda acerca del resultado final la que ha creado su mayor enemigo el temor si dudan del resultado dudarán del creador dudarán de dios y si dudan de dios entonces vivirán toda su vida en el temor y la culpa si dudan de las intenciones de dios y de su capacidad de producir este resultado final entonces cómo podrán descansar nunca cómo podrán nunca hallar realmente la paz sin embargo dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados no pueden ni quieren creer en ello aunque afirmen que dios es todopoderoso y en consecuencia han de crear en su imaginación un poder igual a dios con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de dios se vea frustrada así han creado en su mitología al ser que llaman el diablo incluso han imaginado a dios en guerra con ese ser pensando que dios resuelve sus problemas del mismo modo que ustedes por fin han imaginado realmente que dios podría perder esa guerra todo eso viola lo que dicen que saben acerca de dios pero eso no importa viven su ilusión y de este modo sienten su temor debido a su decisión de dudar de dios pero qué ocurriría si tomaras una nueva decisión cuál sería entonces el resultado deja que te diga algo deberías vivir como buda como jesús como lo hicieron todos los santos que siempre han idolatrado sin embargo como ocurrió con la mayoría de los santos la gente no te entendería y cuando trataras de explicar tu sensación de paz tu alegría de vivir tu éxtasis interior ellos oirían tus palabras pero no te escucharían tratarían de convencerte de que eres tú quien no entiende a dios y si fracasaran a la hora de arrancarte tu alegría tratarían de hacerte daño y tan enorme sería su rabia que cuando tú les dijeras que eso no te importaba que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría ni cambiaría tu verdad seguramente te matarían entonces cuando vieran con qué paz aceptabas la muerte te llamarían santo y te amarían de nuevo y ello porque está en la naturaleza de las personas amar luego destruir y luego amar de nuevo aquello que más aprecian pero por qué por qué lo hacemos todos los actos humanos están motivados a su nivel más profundo por una de estas dos emociones el temor o el amor en realidad existen sólo dos emociones sólo dos palabras en el lenguaje del alma son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo y su mundo tal como hoy lo conocen estos son los dos aspectos alfa y omega que permiten la existencia del sistema que llaman relatividad sin estos dos aspectos sin estas dos ideas sobre las cosas no podría existir ninguna otra idea todo pensamiento humano toda acción humana se basa o bien en el amor o bien en el temor no existe ninguna otra motivación humana y todas las demás ideas no son sino derivadas de estas dos son simplemente versiones distintas diferentes variaciones del mismo tema piensa en ello detenidamente y verás que es verdad eso es lo que he llamado pensamiento promotor es tanto un pensamiento de amor como de temor este es el pensamiento que se oculta detrás del pensamiento que a su vez se oculta detrás del pensamiento es el primer pensamiento es la fuerza principal es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana y ahí como el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra y ahí porque los humanos aman luego destruyen y luego aman de nuevo siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra el amor promueve el temor que promueve el amor que promueve el temor y la razón se halla en la primera mentira una mentira que sostienen como si fuera la verdad sobre dios de que no se puede confiar en dios de que no se puede contar con el amor de dios de que el hecho de que dios los acepte está condicionado por tanto de que el resultado final es dudoso entonces si no pueden contar con que el amor de dios está siempre ahí con el amor de quien pueden contar si dios se retira y se aparta cuando ustedes no actúan correctamente no lo harán los simples mortales y así es como en el momento en que prometen su más elevado amor abren la puerta a su mayor temor y ello porque lo primero que les preocupa después de decir te amo es si van a escuchar lo mismo y si lo escuchan entonces empiezan inmediatamente a preocuparse por la posibilidad de perder ese amor que acaban de encontrar así toda acción se convierte en reacción de defensa ante la pérdida incluso cuando tratan de defenderse ante la pérdida de dios pero si supieran quienes son que son el ser más magnífico notable y espléndido que dios ha creado nunca no habrían de sentir temor nunca ya que quien puede negar esa maravillosa magnificencia ni siquiera dios podría criticar a un ser así pero no saben quiénes son y piensan que son mucho menos de dónde han sacado la idea de que son cualquier cosa menos magníficos de las únicas personas cuya palabra aceptarían plenamente de su madre y su padre estas son las personas que más los aman porque habrían de mentirles sin embargo no les han dicho que son demasiado tal cosa y no suficientemente tal otra no les han recordado que tienen que pasar desapercibidos no los han regañado en algunos de sus momentos de mayor euforia y no los han animado a desechar algunas de sus ideas más descabelladas estos son los mensajes que han recibido y aunque no satisfacen los criterios y por tanto no son mensajes de dios también podían haberlos ido puesto que proceden sin duda alguna de los dioses de su universo fueron sus padres quienes les enseñaron que el amor está condicionado han sentido esas condiciones muchas veces y esa es la experiencia que han interiorizado en sus relaciones amorosas es también la experiencia que me aplican a mí y a partir de esta experiencia extraen sus conclusiones sobre mí en este marco proclaman su verdad dios es un dios amoroso dicen pero si quebranta sus mandamientos él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna acaso no han experimentado el destierro de sus propios padres no conocen el dolor de su condenación como entonces podrían imaginar que iba a ser distinto conmigo han olvidado que era ser amado sin condiciones no recuerdan la experiencia del amor de dios y así tratan de imaginar cómo debe de ser el amor de dios basándose en cómo ven que es el amor del mundo han proyectado en dios el papel de padre y en consecuencia han salido con un dios que juzga y premia o castiga en base a lo buenos que crea que han sido hasta ese momento pero esta es una visión simplista de dios basada en su mitología no tiene nada que ver con quién soy yo así pues habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de dios basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales después crearon toda una realidad en torno al amor se trata de una realidad basada en el temor arraigada en la idea de un dios terrible y vengativo ese pensamiento promotor es erróneo pero rechazarlo supondría desbaratar toda su teología y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente su salvación no pueden aceptarla puesto que la idea de un dios al que no haya que temer que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en su más grandiosa noción de quién y qué es dios esta realidad del amor basada en el temor domina su experiencia de aquel más aún en realidad la crea ya que no sólo hace que consideren que reciben un amor condicionado sino también que piensen que lo das del mismo modo e incluso mientras negocian y establecen sus condiciones una parte de ustedes sabe que eso no es realmente el amor aún así parecen incapaces de cambiar la manera de dispensarlo se dicen a ustedes mismos que han aprendido la manera difícil y que se condenan si se hacen de nuevo vulnerables pero lo cierto es que deberían decir que se condenan si no lo hacen debido a sus propios y equivocados pensamientos sobre el amor sí que se condenan realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza del mismo modo se condenan a no conocerme nunca como realmente soy al menos mientras obren así ya que no pueden rechazarme para siempre y llegará el momento de nuestra reconciliación cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o el temor y no simplemente las que afectan a las relaciones las decisiones relativas a los negocios la industria la política la religión la educación de sus jóvenes la política social de sus naciones los objetos económicos de su sociedad las decisiones que implican guerra paz ataque defensa agresión sometimiento las determinaciones de codiciar o regalar de ahorrar o compartir de unir o dividir cualquier decisión libre que tomen se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen un pensamiento de amor o un pensamiento de temor el temor es la energía que contrae cierra capta huye oculta acumula y daña el amor es la energía que expande abre emite permanece revela comparte y sana el temor cubre sus cuerpos de ropa el amor les permite permanecer desnudos el temor se aferra a todo lo que tienen el amor lo regala el temor el temor prohíbe el amor quiere el temor agarra el amor deja ir el temor duele el amor alivia el temor ataca el amor repara cualquier pensamiento palabra o acto humano se basa en una emoción o la otra no tienen más elección al respecto puesto que no existe nada más entre que elegir pero tienen libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger haces que parezca muy fácil y sin embargo en el momento de la decisión el temor vence mucho más a menudo porque han aprendido a vivir en el temor se les ha hablado de la supervivencia de los más capacitados y de la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes pero se les ha dicho muy poco sobre la gloria de quienes más aman de este modo se esfuerzan por ser los más capacitados los más fuertes los más inteligentes de una u otra manera y si en una situación determinada perciben que ustedes lo son menos tienen miedo de perder puesto que se les ha dicho que ser menos significa perder así evidentemente eligen la acción promovida por el temor porque eso es lo que les han enseñado pero yo les enseño esto cuando escojan la acción promovida por el amor entonces harán algo más que tener éxito entonces experimentarán plenamente la gloria de quienes realmente son y quienes pueden ser para hacer esto deben dejar de lado las enseñanzas de sus bienintencionados aunque mal informados profesores mundanos y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente hay muchos de estos profesores entre ustedes como siempre los ha habido ya que nunca he querido privarlos de aquellos que les mostraran les enseñaran los guiaran y les recordaran esas verdades no obstante el mayor recordatorio no se haya fuera de ustedes sino que es su propia voz interior esta es la primera herramienta que utilizo puesto que es la más accesible la voz interior es la voz más fuerte con la que hablo puesto que es la más cercana a ustedes es la voz que les dice si todo lo demás es verdadero o falso correcto o equivocado bueno o malo según su definición es el radar que señala el rumbo dirige el barco y guía el viaje si dejan que lo haga es la voz que te dice ahora mismo si las propias palabras que estás leyendo son palabras de amor o palabras de temor con este patrón puedes determinar si son palabras que hay que tener en cuenta o palabras que hay que ignorar dices que si yo elijo siempre la acción impulsada por el amor entonces experimentaré plenamente la gloria de quien soy y quien puedo ser quieres explicármelo con más detalle por favor existe únicamente un propósito para toda la vida y es para ustedes y para todo lo que vive experimentar la gloria más plena todo lo que dicen hacen o piensan está subordinado a esta función su alma no tiene que hacer nada más que eso y no quiere hacer nada más que eso lo maravilloso de este propósito es que nunca termina un fin es una limitación y el propósito de dios carece de este límite debe llegar un momento en el que se experimenten a ustedes mismos en su gloria más plena y en ese instante imaginarán una gloria aún mayor cuanto más sean más llegarán a ser y cuanto más lleguen a ser más podrán ser todavía el secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento sino un proceso de creación no se descubren a ustedes mismos sino que se crean a ustedes mismos de nuevo tratan por lo tanto no de averiguar quiénes son sino de determinar quiénes quieren ser hay quienes dicen que la vida es una escuela que estamos aquí para aprender unas determinadas lecciones que una vez graduados podremos continuar con otros objetivos mayores liberados ya de las cadenas del cuerpo es eso cierto es otra parte de su mitología basada en la experiencia humana la vida no es una escuela no no estamos aquí para aprender no entonces porque estamos aquí para recordar y recrear quiénes son se los he dicho una y otra vez y no me creen pero así ha de ser ya que verdaderamente si no se creen como quienes son no pueden ser bueno me he perdido volvamos a lo de la escuela he escuchado a un maestro tras otro decirnos que la vida es una escuela francamente me choca oírte negarlo la escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber no es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría la vida como la llaman es una oportunidad para ustedes de saber experimentalmente lo que ya saben conceptualmente no necesitan aprender nada al respecto necesitan simplemente recordar lo que ya saben y obrar en consecuencia no estoy seguro de entenderlo empecemos por aquí el alma tu alma ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento nada se le oculta nada desconoce pero saberlo no es suficiente el alma aspira a experimentarlo pueden saber que son generosos pero a menos que hagan algo que demuestre generosidad no tienen sino un concepto pueden saber que son amables pero a menos que hagan algo que demuestre amabilidad con alguien no tienen sino una idea sobre ustedes mismos el único deseo de su alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia en tanto el concepto no se convierta en experiencia todo lo que hay es especulación yo he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo más del que tú y yo podríamos recordar conjuntamente más que la edad del universo multiplicada por sí misma ve pues que joven es que nueva es mi experiencia de mí mismo me he perdido de nuevo tu experiencia de ti mismo sí permíteme que te lo explique de este modo en el principio lo que es era todo lo que había y no había nada más pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más así todo lo que es no era ya que en ausencia de cualquier otra cosa todo lo que es no es este es el gran es no es al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos ahora bien todo lo que es sabía que era todo lo que había pero eso no era suficiente puesto que sólo podía conocer su total magnificencia conceptualmente no experiencialmente sin embargo es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba puesto que quería saber que le apetecía ser tan magnífico aún así eso era imposible ya que el propio término magnífico es un término relativo todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera en ausencia de lo que no es lo que es no es lo entiendes creo que sí continúa de acuerdo lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo dicho punto de referencia no existía sólo existía un punto de referencia y era el único lugar interior él es no es él soy no soy aún así el todo de todo decidió conocerse experimentalmente esta energía pura invisible inaudible inobservada y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era para ello se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total y por tanto si simplemente se dividía a sí mismo en partes cada parte al ser menos que el total podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia así todo lo que es se dividió a sí mismo convirtiéndose en un momento glorioso en lo que es esto y lo que es aquello por primera vez existían esto y aquello completamente separados lo uno de lo otro y aún así existían simultáneamente tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos así de repente existían tres elementos lo que está aquí lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí pero que debe existir para que aquí y allí existan es la nada lo que sostiene al todo es el no espacio el que sostiene al espacio es el todo el que sostiene a las partes ¿lo entiendes? ¿me sigues? creo que sí realmente lo creas o no lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo voy a ir más lejos esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios pero eso tampoco resulta acertado puesto que sugiere que existe algo que Dios no es a saber todo lo que no es nada pero yo soy todas las cosas visibles e invisibles de modo que esta descripción de mí como el gran invisible la nada el no espacio una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es son quienes lo entienden correctamente ahora bien al crear lo que está aquí y lo que está allí Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo en el momento de esta gran explosión de su interior Dios creó la relatividad el mayor don que se hizo nunca a sí mismo de este modo la relación es el mayor don que Dios les hizo nunca pero discutiremos este aspecto más adelante así pues a partir de la nada surgió el todo por cierto un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que sus científicos llaman la teoría del Big Bang como todos los elementos se hallaban en movimiento se creó el tiempo puesto que algo que primero estaba aquí luego estaba allí y el periodo que empleaba en ir de aquí a allí resultaba mensurable exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas unas en relación con las otras así sucedió también con las partes invisibles Dios sabía que para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor había de existir también su contrario así Dios creó voluntariamente la gran polaridad el opuesto absoluto del amor todo lo que el amor no es que ahora llamamos temor desde el momento en que existía el temor el amor podía existir como algo que se podía experimentar es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías como el nacimiento del diablo la caída de Adán la rebelión de Satán etcétera del mismo modo que han decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios también han decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llaman el demonio en la tierra algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento completadas con argumentos de batallas y guerras soldados angélicos y guerreros diabólicos las fuerzas del bien y del mal de la luz y de la oscuridad esta mitología ha constituido el primer intento por parte de los hombres de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente pero que la mente apenas puede concebir al dar el universo como una versión dividida de sí mismo Dios produjo a partir de la energía pura todo lo que ahora existe tanto lo visible como lo invisible en otras palabras no sólo se creaba de este modo el universo físico sino también el universo metafísico la parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación soy no soy explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto a estas unidades de energía las llamarían espíritus en algunas de sus mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición la súbita existencia de innumerables espíritus comprendiendo la totalidad de mí son en un sentido cósmico mi descendencia mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente sólo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador y es creando así di a cada uno de las innumerables partes de mí a todos mis hijos espirituales el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad a eso es a lo que se refiere su religión cuando afirma que fueron creados a imagen y semejanza de Dios esto no significa como han dicho algunos que sus cuerpos físicos sean iguales aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito significa que su esencia es la misma estamos hechos de la misma sustancia somos la misma sustancia con las mismas propiedades y capacidades incluyendo la capacidad de crear realidad física de un soplo mi propósito al crearlos a ustedes mi descendencia espiritual era conocerme a mí mismo siendo Dios no tenía modo de hacerlo salvo a través de ustedes así se puede decir y se ha dicho muchas veces que mi propósito respecto a ustedes es que ustedes se conozcan siendo como yo esto parece extraordinariamente simple pero resulta muy complejo ya que sólo hay un modo de conocerse siendo como yo y es conocerse primero no siendo como yo ahora trata de seguirme esfuérzate por no perder el hilo ya que el asunto se hace más sutil ¿listo? creo quédate con esa idea por supuesto no hay ninguna manera de que no sean quienes son y lo que son simplemente lo son espíritu puro creador siempre lo han sido y siempre lo serán así pues hicieron lo mejor que podían hacer procuraron olvidar quienes son realmente una vez entrados en el universo físico renunciaron a su recuerdo de ustedes mismos eso les permite decidir ser quienes son en lugar de encontrarse simplemente siéndolo por así decir es en el acto de decidir ser y no en estar siendo simplemente lo que son una parte de Dios en el que se experimentan a ustedes mismos siendo como con tal decisión que es lo que por definición es Dios sin embargo como pueden decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión no pueden no ser mi descendencia por mucho que se empeñen pero si pueden olvidarlo ustedes son siempre han sido y siempre serán una parte divina del todo divino un miembro del cuerpo he aquí porque el acto de reunirse con el todo de volver a Dios se llama remembranza verdaderamente deciden recordar quienes realmente son o reunirse junto con las diversas partes de ustedes para experimentar el todo de ustedes es decir el todo de mí su tarea en la tierra por lo tanto no es aprender puesto que ya saben sino recordar quienes son y recordar quienes son todos los demás he aquí porque una parte importante de su tarea consiste en recordar a los demás es decir recordarles a ellos y acordarse de ellos de modo que también puedan recordar todos sus maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto este es su único objetivo es el único objetivo de su alma Dios mío es tan simple y tan simétrico quiero decir que todo encaja de repente todo cuadra ahora veo un panorama que nunca antes había visto entero del todo bien eso está bien ese es el propósito de este diálogo me has pedido respuestas y te he prometido que te las daría harás un libro con este diálogo y harás que mis palabras resulten accesibles a muchas personas esto forma parte de tu trabajo ahora bien tú tienes más preguntas que formular acerca de la vida ya hemos colocado los cimientos hemos preparado el terreno para nuevos conocimientos vayamos a esas otras preguntas y no te preocupes si hay algo en relación a lo que acabamos de tratar que no entiendes en profundidad muy pronto lo verás todo claro hay tanto que quiero preguntarte hay tantas preguntas supongo que puedo empezar por las más importantes las más obvias por ejemplo ¿por qué el mundo es tal como es? de todas las preguntas que el hombre me ha hecho esta es la más frecuente desde el principio de los tiempos el hombre se ha formulado esta pregunta desde el primer momento han querido saberlo ¿por qué tiene que ser así? normalmente el planteamiento clásico de la cuestión es más o menos este si Dios es infinitamente perfecto y nos ama infinitamente porque crear el hambre y la peste la guerra y la enfermedad los terremotos los tornados los huracanes y todo tipo de desastres naturales porque los estados de profunda frustración personal y las calamidades mundiales la respuesta a esta pregunta reside en el más profundo misterio del universo y el más alto sentido de la vida yo no manifiesto mi bondad si sólo creo lo que llamas perfección en torno a ustedes yo no demuestro mi amor si no permito que ustedes demuestren el suyo como ya he explicado no se puede demostrar amor en tanto no se haya demostrado no amor una cosa no puede existir sin su contraria excepto en el mundo de lo absoluto sin embargo la esfera del absoluto no era suficiente ni para ustedes ni para mí yo existía allí en el siempre y de ahí proceden también ustedes en el absoluto no hay experiencia sólo conocimiento el conocimiento es un estado divino pero la más grandiosa alegría está en el ser ser es algo que se alcanza únicamente por la experiencia en esto consiste la evolución conocimiento experiencia ser esta es la santísima trinidad dios trino dios padre es conocimiento el padre de toda comprensión el engendrador de toda experiencia ya que no se puede experimentar lo que no se conoce dios hijo es experiencia la encarnación la realización de todo lo que el padre sabe de sí mismo ya que no se puede ser lo que no se ha experimentado dios espíritu santo es ser la desencarnación de todo lo que el hijo ha experimentado de sí mismo el simple y exquisito existir posible sólo a través de la memoria del conocimiento y la experiencia este simple ser es la felicidad es el estado de dios después de haberse conocido y experimentado a sí mismo es lo que dios anhelaba en el principio por supuesto no hace falta que te explique que las descripciones de dios como padre e hijo no tienen nada que ver con el hecho de engendrar utilizo aquí la pintoresca forma de hablar de sus más recientes escrituras otros escritos sagrados mucho más antiguos situaban esta metáfora en el contexto de madre e hija ninguna de ellas es correcta su mente puede entender mejor la relación como progenitor descendencia o bien lo que da origen y lo que es originado al añadir la tercera parte de la trinidad se produce esta relación lo que da origen lo que es originado lo que es esta realidad trina es la firma de dios es la pauta divina esta característica de tres en uno se encuentra por doquier en las esferas de lo sublime no se puede escapar a ella en las cuestiones que tratan del tiempo y el espacio dios y la conciencia o cualquier relación sutil por otra parte no se puede hallar esta verdad trina en ninguna de las relaciones ordinarias de la vida la verdad trina es reconocida en las relaciones sutiles de la vida por todo aquel que se ocupe de tales relaciones algunos de sus teóricos de la religión han descrito la verdad trina como padre hijo y espíritu santo algunos de sus psiquiatras utilizan los conceptos de superconsciente consciente y subconsciente algunos de sus espiritualistas hablan de mente cuerpo y espíritu algunos de sus científicos saluden a energía materia y éter algunos de sus filósofos dicen que una cosa no es verdadera hasta que lo es de pensamiento palabra y obra cuando hablan del tiempo se refieren sólo a tres tiempos pasado presente y futuro del mismo modo su percepción se compone de tres momentos antes ahora y después en términos de relaciones espaciales tanto si consideran distintos puntos en el universo como si en su propia habitación reconocen tres aspectos aquí allí y el espacio intermedio entre ambos en cuanto a las relaciones ordinarias no reconoce ningún intermedio y ello porque las relaciones ordinarias son siempre diadas mientras que las relaciones de ámbito superior son invariablemente tríadas así tienen derecha izquierda arriba abajo grande pequeño rápido lento caliente frío y la mayor diada jamás creada macho hembra en tales diadas no existen intermedios cualquier cosa es o una cosa o la otra o una versión mayor o menor en relación con una de esas polaridades en el ámbito de las relaciones ordinarias no puede existir nada conceptualizado sin que exista la conceptualización de su contrario la mayor parte de su experiencia cotidiana se basa en esta realidad en el ámbito de las relaciones sublimes nada de lo que existe tiene su contrario todo es uno y todo progresa de lo uno a lo otro en un círculo infinito el tiempo es como el ámbito de lo sublime en él lo que llaman pasado presente y futuro existe de modo interrelacional es decir no hay contrarios sino más bien partes del mismo todo progresiones de la misma idea ciclos de la misma energía aspectos de la misma verdad inmutable si a partir de aquí llegas a la conclusión de que el pasado el presente y el futuro existen al mismo tiempo estarás en lo cierto sin embargo no es este el momento de tratar de esto nos ocuparemos de ello con mucho más detalle cuando exploremos plenamente el concepto de tiempo lo que haremos más tarde el mundo es tal como es porque no podría ser de ninguna otra manera y seguir existiendo en la esfera ordinaria de lo físico los terremotos y los huracanes las inundaciones y los tornados y todos los acontecimientos que llaman desastres naturales no son sino movimientos de los elementos de una polaridad a la otra el ciclo nacimiento muerte forma también parte de este movimiento es una onda una vibración una pulsación del mismo corazón de todo lo que es el malestar y la enfermedad son los contrarios de la salud y el bienestar y se manifiestan en su realidad a petición suya no pueden caer enfermos y a un determinado nivel no lo provocan ustedes mismos y pueden estar bien de nuevo en un cierto momento simplemente decidiendo estarlo los estados de profunda frustración personal son respuestas que han elegido y las calamidades mundiales son el resultado de la conciencia mundial tu pregunta implica que yo decido tales acontecimientos que ocurrirían por mi voluntad y mi deseo pero yo no provoco estas cosas simplemente los observo a ustedes hacerlo y no hago nada para detenerlas porque obrar así sería coartar su voluntad además ello los privaría de la experiencia de Dios que es la experiencia que ustedes y yo hemos elegido juntos no condenes pues todo aquello que llamarías malo en el mundo en lugar de ello pregúntate qué es lo que consideras malo y en su caso qué puedes hacer para cambiarlo investiga en ello preguntándote qué parte de mí mismo quiero experimentar ahora en esta calamidad qué aspecto del ser decido que surja a partir de ahora y ello porque todo lo viven existe como una herramienta de su propia creación y todos sus acontecimientos se presentan simplemente como oportunidades para que decidan y sean quienes son esto es así para cualquier alma no son por tanto víctimas en el universo sino únicamente creadores todos los maestros que han caminado por este planeta lo han sabido y ello porque no importa que maestro se mencione ninguno se veía a sí mismo como víctima aunque muchos fueron realmente crucificados cada alma es un maestro aunque algunas no recuerden sus orígenes o su herencia cada uno crea en cada momento la situación y circunstancias apropiadas para su objetivo más elevado y su proceso de recuerdo más rápido no juzgues el camino kármico que recorre otra persona no envidie su éxito no compadezca su fracaso puesto que no sabes que es éxito y que fracaso en los cálculos del alma no llames a algo calamidad ni feliz acontecimiento hasta que decidas o compruebes como es utilizado ya que es una calamidad la muerte de unos y con ellos salva las vidas de miles y es una vida un feliz acontecimiento cuando ésta sólo ha provocado dolor esto no significa que debas ignorar una petición de ayuda ni la tendencia de tu alma a procurar cambiar una circunstancia o condición determinada significa que has de evitar las etiquetas y los juicios hagas lo que hagas para cada circunstancia hay un don y en cada experiencia se oculta un tesoro había una vez un alma que sabía que ella era la luz era un alma nueva y por lo tanto ansiosa por experimentar soy la luz decía soy la luz pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podían sustituir a la experiencia y en la esfera de la que surgió esta alma no había sino la luz todas las almas eran grandiosas todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz así la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol en medio de la más grandiosa luz de la que formaba parte no podía verse a sí misma ni experimentarse a sí misma como quien y lo que realmente era sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma y tan grande era su anhelo que un día le dije sabes pequeña que deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo que dios mío quiero hacer algo me dijo la pequeña alma debe separarte del resto de nosotros respondí y luego debes surgir por ti misma de la oscuridad que es la oscuridad preguntó la pequeña alma lo que tú no eres le respondí y el alma lo entendió y eso hizo el alma apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera en esta esfera el alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad y así lo hizo pero en medio de toda aquella oscuridad gritó padre padre porque me has abandonado igual que ustedes en sus momentos más negros pero yo nunca los he abandonado sino que estoy siempre a su disposición dispuesto a recordarles quienes son realmente dispuesto siempre dispuesto a recibirlos en casa así pues se la luce en la oscuridad y no la maldigas y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres pero alaba la creación aunque trates de cambiarla y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser te he explicado esta historia la parábola de la pequeña alma y el sol a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad ahora bien hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda ya he hablado de ello antes pero nuevamente digo no han venido a esta vida a aprender nada solo tienen que manifestar lo que ya saben al manifestarlo lo realizarán y se crearán a ustedes mismos de nuevo a través de su experiencia así pues justifiquen la vida y doten la de objetivo hágan la sagrada estás diciendo que todo lo malo que nos sucede lo hemos elegido nosotros significa eso que incluso las calamidades y los desastres son a un cierto nivel creados por nosotros a fin de que podamos experimentar lo contrario de quienes somos y si es así no hay una manera menos dolorosa menos dolorosa para nosotros mismos y para los demás de crearnos las oportunidades de experimentarnos a nosotros mismos me haces varias preguntas y todas interesantes vamos a verlas una por una no no todo lo que les ocurre y que llaman malo sucede por su propia elección no en el sentido consciente al que tú aludes pero todo ello es su creación están siempre en proceso de creación en cada momento en cada minuto cada día más tarde nos ocuparemos de cómo pueden crear por ahora simplemente cree lo que te digo son una gran máquina de creación y están produciendo cada nueva manifestación literalmente a la misma velocidad con la que piensan eventos sucesos acontecimientos condiciones circunstancias todo ello son creaciones de la conciencia la conciencia individual es bastante poderosa puedes imaginar qué género de energía creadora se desata cada vez que dos o más se reúnen en mi nombre y la conciencia colectiva esta es tan poderosa que puede crear acontecimientos y circunstancias de importancia mundial y consecuencias planetarias no sería correcto decir al menos no en el sentido que tú le das que eligen dichas consecuencias no las eligen más de lo que pueda elegirlo yo como yo las observan y deciden quiénes son en función de ellas sin embargo no hay víctimas en el mundo ni malvados ni tampoco son víctimas de las decisiones de los demás en un determinado nivel han creado todo aquello que dicen que aborrecen y al haberlo creado lo han elegido se trata de un nivel avanzado de pensamiento un nivel al que antes o después acceden todos los maestros ya que sólo cuando son capaces de aceptar la responsabilidad de todo pueden adquirir la capacidad de cambiar una parte en la medida en que alberguen la noción de que hay algo o alguien ajeno que les hace algo a ustedes perderán la capacidad de actuar por ustedes mismos sólo cuando digan yo hago esto podrán hallar la fuerza necesaria para cambiarlo hay también una sola razón para dejar de hacer algo que eso haya dejado de ser una afirmación de quienes quieren ser que ya no sea su reflejo que ya no los represente es decir que ya no les represente si quieren ser adecuadamente representados deben procurar cambiar cualquier aspecto de su vida que no encaje en el retrato de ustedes mismos que desean proyectar en la eternidad en el más amplio sentido todo lo malo que sucede es por su elección el error no está en elegirlo sino en calificarlo de malo al calificarlo así se califican de malos a ustedes mismos ya que se trata de una creación suya no pueden aceptar esta etiqueta no tanto porque se califiquen de malos como porque niegan sus propias creaciones esta es la falta de honradez intelectual y espiritual que les permite aceptar un mundo cuyas condiciones son como son si aceptaran e incluso percibieran con un profundo sentimiento interior su responsabilidad personal respecto al mundo este sería un lugar muy diferente esto desde luego sería así si todo el mundo se sintiera responsable que eso sea tan manifiestamente obvio es lo que lo hace tan absolutamente penoso y tan patéticamente irónico las calamidades y desastres naturales del mundo sus tornados y huracanes sus volcanes e inundaciones sus desórdenes físicos no son específicamente una creación suya pero si lo es el grado en que dichos sucesos afectan a su vida ocurren acontecimientos en el universo que ni siquiera con un esfuerzo de imaginación se podría afirmar que son instigados o creados por uno dichos eventos los crea la conciencia combinada del hombre todo el mundo co-creando conjuntamente produce dichas experiencias lo que hace cada uno de nosotros individualmente es moverse a través de dichas experiencias decidiendo qué significado tienen para él si tienen alguno decidiendo quién es y qué son en relación con ellas así crean colectiva individualmente la vida y los momentos que experimentan para el propósito del alma de evolucionar me has preguntado si no hay una manera menos dolorosa de pasar por este proceso y la respuesta es que sí pero nada en tu experiencia externa habrá cambiado la manera de reducir el dolor que asocias con las experiencias y acontecimientos de la tierra tanto tuyos como de los vivirlos no puedes cambiar el acontecimiento externo puesto que ha sido creado por muchos de ustedes y sus conciencias no se han desarrollado lo bastante como para alterar individualmente lo que ha sido creado colectivamente de modo que debes cambiar la experiencia interna esta es la llave maestra de la vida nada es doloroso en ni por sí mismo el dolor es el resultado de un pensamiento equivocado es un error en el pensar un maestro puede hacer desaparecer el mayor dolor de este modo el maestro sana el dolor resulta de un juicio que te has formado sobre algo elimina el juicio y el dolor desaparecerá a menudo el juicio se basa en la experiencia previa su idea sobre algo se deriva de una idea anterior sobre aquello a su vez su idea anterior resulta de otra una anterior a ella o esta de otra y así sucesivamente hasta llegar recorriendo todo el camino hacia atrás como en la sala de los espejos a lo que yo llamo el primer pensamiento todo pensamiento es creador y ningún pensamiento es más poderoso que el pensamiento original he ahí porque a veces se le llama también pecado original el pecado original consiste en que su primer pensamiento sobre algo sea un error este error se mezcla muchas veces con un segundo o tercer pensamiento la tarea del espíritu santo consiste en inspirarles nuevos conocimientos que puedan liberarlos de sus errores estás diciendo que no debo sentirme mal al pensar en los niños que mueren de hambre en áfrica la violencia y la injusticia en américa o el terremoto que mata centenares de personas en brasil en el mundo de dios no existen los debo ni los no debo haz lo que quieras hacer haz aquello que constituya tu reflejo aquello que te represente como una versión más magnífica de ti mismo si quieres sentirte mal siéntete mal pero no juzgues ni condenes puesto que no sabes por qué ocurren las cosas y recuerda esto aquello que condenes te condenará y un día serás aquello que juzgas trata más bien de cambiar o ayudar a quienes lo están cambiando aquello que ha dejado de reflejar su más alto sentido de quienes son no obstante bendícelo todo pues todo es creación de dios a través de la vida que constituye la más alta creación podríamos detenernos aquí un instante para que pueda recobrar el aliento he oído bien dices que en el mundo de dios no existen los debo ni los no debo exacto cómo puede ser si no existen en tu mundo donde existirían entonces que donde repito la pregunta donde existirían los debo y no debo si no es en tu mundo en su imaginación sin embargo quienes me enseñaron todo lo que se acerca de lo correcto y lo equivocado lo que hay que hacer o dejar de hacer lo que se debe o no se debe hacer me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti en dios entonces quienes te enseñaron estaban equivocados yo que hay que hacer o que no hay que hacer obrar así equivaldría a despojarlos completamente de su mayor don la posibilidad de hacer lo que les plazca y experimentar los resultados de ello la oportunidad de crearse a ustedes mismos de nueva imagen y semejanza de quienes realmente son el espacio para producir una realidad de ustedes mismos cada vez mayor basada en su idea más magnífica de aquello de lo que son capaces afirmar que algo un pensamiento palabra u obra es equivocado sería tanto como decirles que no lo pusieran en práctica decirles que no lo pusieran en práctica sería lo mismo que prohibírselo prohibírselo sería tanto como limitarlos y limitarlos equivaldría a negar la realidad de quienes realmente son así como la posibilidad de que creen y experimenten esa verdad hay quienes dicen que les he dado el libre albedrío pero luego estos mismos afirman que si no me obedecen los enviaré al infierno qué clase de libre albedrío es ese no constituye eso una burla hacia dios negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros bueno aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos y es todo ese asunto del cielo y el infierno por lo que puedo deducir no existe nada parecido al infierno el infierno existe pero no es como ustedes piensan y no lo han experimentado por las razones que te he dado qué es el infierno es la experiencia del peor resultado posible de sus elecciones decisiones y creaciones es la consecuencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quienes son en relación a mí es el dolor que sufren a causa de un pensamiento equivocado pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado ya que no existe nada que sea equivocado el infierno es lo opuesto a la alegría es la insatisfacción es saber quienes y que son y fracasar a la hora de experimentarlo es ser menos eso es el infierno y no hay ninguno mayor para su alma pero el infierno no existe como ese lugar que han imaginado donde se queman en un fuego eterno o como una forma de tormento perpetuo que podría pretender yo con eso incluso si yo sostuviera la idea extraordinariamente malvada de que no se merecían el cielo porque habría de tener la necesidad de buscar algún tipo de venganza o castigo por su falta no sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de ustedes que vengativa parte de mi necesitaría someterlos a un sufrimiento eterno de un tipo y una intensidad más allá de cualquier descripción si me contestas que la necesidad de justicia no sería suficientemente justo la simple negación de la comunión conmigo en el cielo hace falta también infligir un dolor sin fin te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que han elaborado en sus teologías basadas en el temor pero si existe la experiencia del alma tan infeliz tan incompleta tan inferior al todo tan separada de la inmensa alegría de dios que para su alma eso sería el infierno pero deja que te diga que yo no los envío ahí ni tampoco soy la causa de que esa experiencia los aflija son ustedes ustedes mismos quienes crean esa experiencia cada vez y en cada ocasión que elijan su yo de su pensamiento más alto sobre ustedes son ustedes ustedes mismos quienes crean la experiencia cada vez que rechazan a su yo cada vez que niegan quienes y que son realmente pero ni siquiera esta experiencia es eterna no puede serlo puesto que no forma parte de mi plan que permanezcan separados de mi para siempre en realidad una cosa así es una imposibilidad para que algo así sucediera no sólo ustedes habrían de negar quienes son también habría de hacerlo yo y eso no lo haré nunca y mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de ustedes dicha verdad prevalecerá finalmente pero si no hay infierno significa eso que puedo hacer lo que quiera actuar como desee realizar cualquier acción sin temor a un castigo necesitas el temor para poder ser hacer y tener aquello que es intrínsecamente justo necesitas sentirte amenazado para ser bueno y que ser bueno quien tiene la última palabra respecto a eso quien establece las pautas quien hace las normas déjame que te diga algo cada uno de ustedes es quien hace sus propias normas cada uno de ustedes establece las pautas y cada uno de ustedes decide si lo que ha hecho es bueno si lo que hace es bueno ya que cada uno de ustedes es el único que ha decidido quién y que es realmente y quien quiere ser y cada uno de ustedes es el único que puede establecer si lo que hace es bueno ningún otro los juzgará nunca ya que porque y cómo podría dios juzgar su propia creación y decir que es mala si yo quisiera que fueran perfectos y obraran siempre de manera perfecta los habría dejado en el estado de total perfección del que proceden el fin último del proceso era que se descubrieran a ustedes mismos que se crearan a ustedes mismos tal como realmente son y como realmente desean ser pero no podían serlo a menos que tuvieran también la posibilidad de ser otra cosa distinta debo entonces castigarlos por realizar una elección que yo mismo he puesto su alcance y si yo no quisiera que dispusieran de esa segunda posibilidad para que habría de crear otra que no fuera la primera hacerse antes de atribuirme el papel de un dios que condena la respuesta directa a tu pregunta es que si puedes hacer lo que quieras sin temor al castigo sin embargo puede resultarte útil ser consciente de las consecuencias las consecuencias son los resultados naturales no tienen nada que ver con los castigos son simplemente resultados lo que resulta de la aplicación natural de las leyes naturales lo que ocurre de manera totalmente predecible como consecuencia de lo que ha ocurrido toda la vida física funciona según las leyes naturales cuando recuerden estas leyes y las apliquen lograrán dominar la vida a nivel físico lo que a ustedes les parece un castigo o aquello a lo que llamarían el mal o la mala fortuna no es sino una ley natural manifestándose por sí misma entonces si conociera estas leyes y las obedeciera nunca más volvería a tener un momento de turbación es eso lo que me estás diciendo nunca te experimentarías a ti mismo en un estado de eso que llamas turbación no considerarías ninguna situación de la vida como un problema no afrontarías ninguna situación con inquietud pondrías fin a cualquier clase de preocupación duda o temor vivirías tal como imaginan que vivían adán y eva no como espíritus desencarnados en el reino de lo absoluto sino como espíritus encarnados en el reino de lo relativo pero gozarían de toda la libertad de toda la alegría de toda la paz y de toda la sabiduría el conocimiento y la fuerza del espíritu que eres serías un ser plenamente realizado este es el objetivo de su alma este es su propósito realizarse plenamente ella misma a través del cuerpo llegar a ser la encarnación de todo lo que realmente es este es mi plan para ustedes este es mi ideal lo que yo debo llegar a realizar por medio de ustedes es así convirtiendo el concepto en experiencia como yo puedo conocerme a mí mismo experimental mente las leyes del universo son leyes que yo he establecido son leyes perfectas que crean una función perfecta de lo físico has visto alguna vez algo más perfecto que un copo de nieve su complejidad su dibujo su simetría su identidad consigo mismo y su originalidad respecto a todos los demás todo es un misterio se asombran ante el milagro de esta imponente manifestación de la naturaleza pero si puedo hacer esto con un simple copo de nieve que crees que puedo hacer que he hecho con el universo aunque vieran su simetría la perfección de su diseño desde el cuerpo más grande a la partícula más pequeña no serían capaces de mantener esta verdad en su propia realidad ni siquiera ahora que empiezan a vislumbrar algo de él pueden imaginar o entender sus interrelaciones pero pueden saber que existen dichas interrelaciones mucho más complejas y mucho más extraordinarias de lo que su comprensión actual puede abarcar su Shakespeare lo expresó maravillosamente hay más cosas en el cielo y en la tierra Horacio de las que ha soñado tu filosofía cómo puedo entonces conocer esas leyes cómo puedo aprender las no se trata de aprender sino de recordar cómo puedo recordarlas empieza por quedarte en silencio silencia el mundo exterior de modo que puedas ver el mundo interior esta visión interior es lo que buscas pero no podrás acceder a ella mientras estés tan profundamente preocupado por tu realidad externa trata pues de mirar hacia dentro lo máximo que puedas cuando no miras hacia adentro es que miras hacia afuera en la medida en que te ocupas del mundo exterior recuerda este axioma si no miras hacia adentro es que miras hacia afuera ponlo en primera persona cuando te lo repitas a ti mismo para hacerlo más personal si no miro hacia adentro es que miro hacia afuera has estado mirando hacia afuera durante toda tu vida pero no tienes ni tuviste nunca por qué hacerlo no hay nada que no puedas hacer nada que no puedas hacer no hay nada que no puedas tener eso suena como prometer la luna y qué otra clase de promesa podría hacer dios me creería si te prometiera menos durante miles de años la gente se ha mostrado incrédula ante las promesas de dios por la más extraordinaria de las razones eran demasiado buenas para ser verdad así han elegido una promesa menor un amor menor ya que la más alta promesa de dios proviene del más alto amor sin embargo no pueden concebir un amor perfecto y en consecuencia una promesa perfecta resulta a sí mismo inconcebible como una persona perfecta así no pueden creer ni siquiera en ustedes mismos no creer en alguna de estas cosas significa no creer en dios ya que la creencia en dios genera la creencia en el mayor don de dios el amor incondicional y en la mayor promesa de dios un potencial ilimitado lo él interfrir ir en vida discurso pero ya he oído hablar antes del potencial ilimitado y este no cuadra con la experiencia humana olvidas las dificultades con las que se encuentra el hombre común y qué decir de los que nacen con limitaciones físicas o mentales es ilimitado su potencial Lo han escrito en sus propias escrituras, de muchas maneras y en muchos lugares. Dame una referencia. Mira lo que han escrito en el Génesis, capítulo 11, versículo 6, de su Biblia. Dice, Y dijo Yahweh, He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Sí. ¿Lo crees? Eso no responde a la pregunta sobre los débiles, los enfermos, los discapacitados, sobre aquellos que se ven limitados. ¿Piensas que no se ven limitados, como tú dices, por su propia elección? ¿Imaginas que el alma humana se encuentra con las pruebas que le plantea la vida, cualesquiera que éstas sean por accidente? ¿Es eso lo que crees? ¿Quieres decir que el alma elige por adelantado qué clase de vida experimentará? No, eso frustraría el propósito del encuentro. El propósito es crear su experiencia y, por lo tanto, crearse a ustedes mismos en el glorioso momento de la hora. En consecuencia, no eligen la vida que experimentarán por adelantado. Pueden, no obstante, seleccionar las personas, lugares y acontecimiento, las condiciones y circunstancias, los desafíos y obstáculos, las oportunidades y opciones con las que crear su experiencia. Pueden seleccionar los colores de su paleta, las herramientas de su caja, la maquinaria de su taller. Lo que crean con ello es asunto suyo. Es el asunto de la vida. Su potencial es ilimitado en todo lo que han elegido hacer. No supongas que un alma que se ha encarnado en un cuerpo al que llaman limitado no ha alcanzado su pleno potencial, ya que no sabes qué es lo que esa alma está intentando hacer. No conoces su proyecto, no estás seguro de cuál es su intención. Bendice, pues, a toda persona y condición, y da gracias. De este modo afirmarás la perfección de la creación de Dios, y mostrarás tu fe en ella, puesto que en el mundo de Dios nada ocurre por accidente y no existe nada parecido a la casualidad. Ni tampoco el mundo está a merced de los avatares del azar, o de eso que llaman destino. Si un copo de nieve es tan sumamente perfecto en su diseño, ¿no crees que pueda decirse lo mismo de algo tan magnífico como su vida? Pero el propio Jesús curaba a los enfermos. ¿Por qué habría de curarles si su condición era tan perfecta? Jesús no curaba a quienes curaba porque viera que su condición fuera imperfecta. Los curaba porque veía que sus almas pedían la curación como una parte de su proceso. Veía la perfección del proceso. Reconocía y entendía la intención del alma. Si Jesús hubiera pensado que toda enfermedad, mental o física, constituía una imperfección, ¿no habría curado simplemente, y de una vez por todas, a todos los habitantes del planeta? ¿Acaso dudas de que pudiera hacerlo? No. Creo que podía hacerlo. Bien. Entonces la mente quiere saber, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Cristo habría de decidir que unos sufrieran y otros se curaran? Y, en el mismo sentido, ¿por qué Dios permite cualquier sufrimiento en cualquier momento? Esta pregunta ya se ha planteado antes, y la respuesta sigue siendo la misma. La perfección está en el proceso, y toda vida surge de una decisión. No resulta apropiado interferir en tal decisión, ni cuestionarla. Y resulta particularmente inapropiado condenarla. Lo que sí resulta apropiado es observarla, y hacer todo lo posible para ayudar a esa alma a buscar y realizar su más alta decisión. Estate atento, pues, a las decisiones de los demás, pero no seas crítico con ellas. Debes saber que sus decisiones son perfectas para ellos en ese momento, pero estar dispuesto a ayudarles si llegara el momento en el que buscaran una decisión nueva y diferente, una decisión más alta. Entra en comunión con las almas de los demás, y su propósito, su intención, resultarán claros para ti. Esto es lo que hizo Jesús con aquellos a los que curó, y con todos aquellos con quienes compartió su vida. Jesús curó a todos los que acudieron a él o enviaron a otros para suplicarle en su nombre. No realizó las curaciones al azar. Hacerlo así habría significado violar una ley del universo sagrada, y esa sería, deja que cada alma siga su camino. ¿Significa eso que no debemos ayudar a nadie si no nos lo pide? Supongo que no, pues en ese caso nunca podríamos ayudar a los niños que mueren de hambre en la India, a las masas torturadas en África, a los pobres, a los oprimidos de cualquier parte. El esfuerzo humanitario desaparecería, la caridad se prohibiría. ¿Hemos de esperar a que un individuo nos lo pida a gritos desesperado? ¿O a que toda una nación nos suplique ayuda, para permitirnos hacer algo que es a todas luces correcto? Fíjate que la pregunta se contesta sola. Si algo es a todas luces correcto, hazlo. Pero recuerda ser extremadamente crítico respecto a lo que llamas correcto o equivocado. Algo resulta correcto o equivocado sólo porque dices que lo es. No es intrínsecamente correcto o equivocado. La cualidad de correcto o equivocado no es una condición intrínseca, sino un juicio subjetivo, es un sistema personal de valores. Mediante sus juicios subjetivos se crean a ustedes mismos, por medio de sus valores personales determinan y demuestran quiénes son. El mundo existe exactamente tal como es a fin de que puedan formular dichos juicios. Si el mundo existiera en condiciones perfectas, su proceso de autocreación terminaría. Habría concluido. La profesión de abogado se acabaría en cuanto ya no hubiera más litigios. La profesión de médico se acabaría en cuanto ya no hubiera enfermedad. La profesión de filósofo se acabaría en cuanto ya no hubiera preguntas. Y la profesión de Dios se acabaría en cuanto ya no hubiera problemas. Exactamente, lo has expresado a la perfección. Nosotros, ambos, habríamos terminado de crear en cuanto ya no hubiera nada que crear. Nosotros, ambos, estamos interesados en que el juego siga. Por más que digamos que queremos resolver todos los problemas, no nos atrevemos a resolver todos los problemas, pues en ese caso no nos quedaría nada que hacer. Su estructura industrial militar lo entiende muy bien. Y por eso se opone con todas sus fuerzas a cualquier intento de instaurar un gobierno de paz perpetua en cualquier parte. También su departamento médico lo entiende. Y por eso se opone firmemente, tiene que hacerlo por su propia supervivencia, a cualquier nuevo fármaco o cura milagrosos, por no hablar de la posibilidad de los propios milagros. Su comunidad religiosa también lo tiene claro. Si yo les digo que pueden vivir en paz, donde quedan los pacificadores. Si yo les digo que el mundo está reparado, ¿dónde queda el mundo? ¿Y qué sería de los fontaneros? El mundo se compone esencialmente de dos tipos de personas, quienes te dan lo que quieres y quienes reparan las cosas. En cierto sentido, incluso aquellos que simplemente te dan lo que quieres, los carniceros, los panaderos, los hereros, son también reparadores, puesto que desear algo a menudo equivale a necesitarlo. Y satisfacer esa necesidad constituye una reparación. ¿Estás diciendo que el mundo tendrá siempre problemas? ¿Estás diciendo que realmente quieres que sea así? Estoy diciendo que el mundo existe tal como es, igual que un copo de nieve existe tal como es por voluntad de alguien. Ustedes lo han creado de este modo, del mismo modo que han creado su vida exactamente como es. Yo quiero lo que ustedes quieran. El día en que realmente quieran acabar con el hambre, dejará de haber hambre. Les he dado todos los recursos necesarios para hacerlo. Disponen de todas las herramientas para llevar a cabo esa decisión. No lo han hecho, y no porque no puedan. Mañana mismo podría terminar el hambre en el mundo. Pero han decidido no hacerlo. Pretenden que hay buenas razones por las que 40.000 personas deben morir diariamente de hambre. No las hay. Pero al mismo tiempo que dicen que no pueden hacer nada para que dejen de morir de hambre 40.000 personas diarias, traen al mundo a 50.000 personas cada día, a una nueva vida. Y a eso lo llaman amor, y a eso lo llaman el plan de Dios. Se trata de un plan que carece absolutamente de toda lógica o razón, por no hablar de la compasión. En resumidas cuentas, te estoy demostrando que el mundo existe tal como es porque ustedes lo han decidido. Están destruyendo sistemáticamente su propio medio ambiente y luego consideran los llamados desastres naturales como una evidencia de una broma cruel de Dios o de la violencia de la naturaleza. Son ustedes mismos quienes se han gastado esa broma, y son ustedes los crueles. Nada, nada en absoluto, es más amable que la naturaleza. Y nada, nada en absoluto, ha sido más cruel con la naturaleza que el hombre. Pero eluden cualquier compromiso, niegan toda responsabilidad. No es culpa suya, dicen, y en eso tienen razón. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Pueden decidir poner fin a la destrucción de sus selvas mañana mismo. Pueden decidir que se detenga la reducción de la capa de ozono que cubre su planeta. Pueden decidir suspender el continuo ataque a su ingenioso ecosistema terrestre. Pueden tratar de formar de nuevo el copo de nieve o al menos detener su inexorable fusión, pero, ¿lo harán? Del mismo modo, mañana mismo pueden poner fin a todas las guerras, sencillamente, fácilmente. Lo único que hace falta, lo único que siempre ha hecho falta, es que se pongan de acuerdo. Pero si ustedes no se ponen de acuerdo en algo tan sencillo como acabar con el asesinato del otro, como piden al cielo, agitando los puños, que ponga su vida en orden. Yo no haré nada por ustedes que ustedes no hagan por ustedes mismos. Esa es la ley y los profetas. El mundo es como es por causa suya, y de las decisiones que han tomado, o dejado de tomar. No decidir también es decidir. La tierra es como es por causa suya, y de las decisiones que han tomado, o dejado de tomar. Su propia vida es como es por causa suya, y de las decisiones que han tomado, o dejado de tomar. Pero yo no he decidido ser atropellado por un camión. Yo no he decidido ser atracado por un ladrón, o violado por un maníaco. Todos ustedes provocan, originalmente, las condiciones que crean en el ladrón, el deseo o la necesidad percibida de robar. Todos ustedes han creado la conciencia que hace posible la violación. Cuando vean en ustedes mismos la causa del crimen, empezarán, por fin, a poner remedio a las condiciones de las que ha surgido. Alimenten a sus hambrientos, restituyan la dignidad a sus pobres. Den una oportunidad a los menos afortunados. Pongan fin a los prejuicios que mantienen a las masas amontonadas y enfurecidas, con pocas esperanzas de un mañana mejor. Destierren los absurdos tabúes y restricciones que afectan a la energía sexual, o, mejor aún, ayuden a los demás a entender realmente este prodigio y a canalizarlo correctamente. Hagan esto y habrán avanzado un largo trecho hacia la desaparición definitiva del robo y la violación. En cuanto al llamado accidente, el camión que surge en una curva, el ladrillo que cae del cielo, aprendan a saludar a cada uno de estos incidentes como una pequeña parte de un mosaico mayor. Han venido aquí para encontrar un plan individual encaminado a su propia salvación. Pero salvación no significa salvarse de las trampas del diablo. No hay nada parecido al diablo, y el infierno no existe. De lo que se salvan es del olvido de la no realización. No pueden perder esta batalla. No pueden fracasar. Así, no se trata en absoluto de una batalla, sino simplemente de un proceso. Pero si no lo saben, lo verán como una constante lucha. Pueden incluso creer en la lucha lo suficiente como para crear toda una religión en torno a ella. Esta religión enseñará que el fin de todo es la lucha, pero se trata de una enseñanza falsa. No es a través de la lucha como se desarrolla el proceso. Y la victoria se consigue mediante la rendición. Los accidentes ocurren porque ocurren. Ciertos elementos del proceso vital se han dado al mismo tiempo, de una cierta manera y en un determinado momento, con unos determinados resultados, resultados que deciden calificar de desafortunados por sus propias razones particulares. Pero es posible que, en relación al proyecto de su alma, no lo sean en absoluto. Déjame que te diga algo, no hay ninguna coincidencia, y nada sucede por accidente. Cada acontecimiento y aventura es convocado a ustedes por ustedes mismos, con el fin de que puedan crear y experimentar quienes son realmente. Todos los auténticos maestros lo saben. He ahí porque los maestros místicos permanecen imperturbables frente a las peores experiencias de la vida, tal como ustedes las llamarían. Los grandes profesores de su religión cristiana lo entienden muy bien. Saben que a Jesús no lo inquietaba la crucifixión, aunque la esperaba. Podía haberse marchado, pero no lo hizo. Podía haber detenido el proceso en cualquier momento, tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Permitió que lo crucificaran con el fin de poder demostrar la salvación eterna del hombre. Miren, dijo, lo que puedo hacer. Miren qué es lo verdadero, y sepan que todo esto, y más, también lo harán ustedes. Tal fue la compasión de Jesús, que buscó y creó la manera de causar en el mundo tan fuerte impacto, que todos pudieran alcanzar el cielo, la autorrealización. Si no de otro modo, por mediación de él, puesto que derrotó a la miseria y a la muerte. Igual que pueden hacer ustedes. La más magnífica enseñanza de Cristo no fue que tendrán vida eterna, sino que ya la tienen. No fue que serán hermanos en Dios, sino que ya lo son. No fue que tendrán todo lo que pidan, sino que ya lo tienen. Lo único que hace falta es que lo sepan, ya que son los creadores de su realidad, y la vida no les puede descubrir otro camino que el que ustedes piensen. Ustedes piensan que es así. Este es el primer paso en la creación. Dios Padre es pensamiento. Su pensamiento es el progenitor que da origen a todas las cosas. Esta es una de las leyes que hemos de recordar. Sí. ¿Puedes mencionarme otras? Ya se las he mencionado. Les he hablado de todas ellas desde el principio de los tiempos. Les he hablado de ellas una y otra vez. Les he enviado a un maestro tras otro. Pero no escuchan a mis maestros. Los matan. Pero, ¿por qué? ¿Por qué matamos a los más santos de nosotros? Los matamos o los deshonramos, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque se alzan frente a cualquier pensamiento suyo que me niegue. Y para poder negarse a ustedes mismos deben negarme a mí. ¿Por qué querría negarte a ti, o negarme a mí? Porque tienen miedo. Y porque mis promesas son demasiado buenas para ser verdad. Porque no pueden aceptar la más magnífica verdad. Y así, deben reducirse a ustedes mismos a una espiritualidad que enseña el temor, la dependencia y la intolerancia, en lugar del amor, el poder y la aceptación. Están llenos de temor, y su mayor temor es que mi mayor promesa pueda ser la mayor mentira de la vida. Así, crean la mayor fantasía posible para defenderse de ello, afirman que cualquier promesa que les otorgue el poder y les garantice el amor de Dios debe ser una falsa promesa del diablo. Dios nunca haría una promesa semejante, se dicen a ustedes mismos, solo el diablo, para tentarlos, negando la verdadera identidad de Dios como el más terrible, justiciero, celoso, vengativo y castigador de todos los seres. Aunque esta descripción encaja mejor con la definición del diablo, si lo hubiera. Han atribuido estos rasgos diabólicos a Dios, con el fin de convencerse a ustedes mismos de que no han de aceptar las promesas divinas de su Creador o las cualidades divinas del yo. Tal es el poder del temor. Estoy tratando de alejar de mí el temor. ¿Seguirás hablándome de más leyes? La primera ley es que pueden ser, hacer y tener cualquier cosa que sean capaces de imaginar. La segunda ley es que atraen sobre ustedes aquello que temen. ¿Y eso por qué? La emoción es la fuerza que atrae. Aquello que más temas es lo que experimentarás. Un animal que ustedes consideran una forma inferior de vida, aunque los animales actúan con más integridad y mayor coherencia que los humanos, sabe inmediatamente si tienes miedo de él. Las plantas a las que consideran una forma de vida todavía inferior a los animales, responden a las personas que las aman mucho, mejor que aquellas a quienes les traen sin cuidado. Nada de esto ocurre por casualidad. No existe la casualidad en el universo, sólo un magnífico diseño, un increíble copo de nieve. La emoción es energía en movimiento. Cuando se mueve energía, se crea un efecto. Si se mueve la energía suficiente, se crea materia. La materia es energía condensada, comprimida. Si se manipula la suficiente energía de una determinada manera, se obtiene materia. Todos los maestros entienden esta ley. Esta es la alquimia del universo, este es el secreto de la vida. El pensamiento es energía pura. Cualquier pensamiento que tengan, hayan tenido o vayan a tener es creador. La energía de su pensamiento nunca muere, nunca. Abandona su ser y se dirige al universo, expandiéndose por siempre. Un pensamiento es para siempre. Todo pensamiento se coagula, todo pensamiento choca con otros pensamientos, entrecruzándose en un extraordinario laberinto de energía, formando una estructura en continuo cambio de indescriptible belleza e increíble complejidad. La energía atrae a la energía semejante, formando, por utilizar un término sencillo, grupos de energía del mismo tipo. Cuando un número suficiente de grupos similares se entrecruzan con otros, chocan con otros, entonces, se adhieren unos a otros, por utilizar de nuevo un término sencillo. Se requiere la adhesión de una cantidad de energía de una magnitud inimaginable para formar la materia. Pero la materia se formará a partir de energía pura. En realidad, sólo se puede formar de este modo. Una vez la energía se ha convertido en materia, sigue siendo materia durante mucho tiempo, a menos que su construcción se vea alterada por una forma de energía opuesta o distinta. Esta energía distinta, actuando sobre la materia, en realidad la desmembra, liberando la energía originaria de la que se compone. Esta es, en términos elementales, la teoría que subyace a su bomba atómica. Einstein estuvo mucho más cerca que cualquier otro ser humano, anterior o posterior, de descubrir, explicar y utilizar el secreto creador del universo. Ahora entenderás mejor cómo la gente de mente semejante puede unir sus esfuerzos para crear una realidad favorable. La frase, dondequiera que dos o más se reúnan en mi nombre, adquiere así un sentido mucho mayor. Por supuesto, cuando sociedades enteras piensan de una determinada manera, ocurren muy a menudo cosas asombrosas, no todas necesariamente deseables. Por ejemplo, una sociedad que viva en el temor, muy a menudo, realmente, inevitablemente, produce aquello que más teme. Del mismo modo, grandes comunidades o congregaciones con frecuencia encuentran el poder de producir milagros en su pensamiento combinado, o lo que algunos llaman oración común. Y debe quedar claro que incluso los individuos, si su pensamiento, oración, esperanza, deseo, sueño, temor, es extraordinariamente fuerte, pueden, en y por sí mismos, producir tales resultados. Jesús lo hizo regularmente, él sabía cómo manipular la energía y la materia, cómo reorganizarla, cómo redistribuirla, cómo controlarla totalmente. Muchos maestros lo han sabido, muchos lo saben. Tú puedes saberlo, ahora mismo. Esta es la ciencia del bien y del mal de la que participaron Adán y Eva. En tanto no supieron esto, no podía existir la vida tal como la conocen. Adán y Eva, los nombres míticos con los que han representado al primer hombre y a la primera mujer, fueron el padre y la madre de la experiencia humana. Lo que se ha descrito como la caída de Adán fue en realidad su elevación, el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad, ya que, sin él, el mundo de la relatividad no existiría. El acto de Adán y Eva no fue el pecado original, sino en realidad, la primera bendición. Debes agradecérselo desde el fondo de tu corazón, puesto que, al ser los primeros que tomaron una decisión equivocada, Adán y Eva produjeron la posibilidad de tomar cualquier tipo de decisión. En su mitología, han hecho de Eva una mujer mala, la tentadora que comió del fruto, la ciencia del bien y del mal, y que tímidamente invitó a Adán a unirse a ella. Esta base mitológica les ha permitido considerar, desde entonces, a la mujer como la caída del hombre, resultando de ello todo tipo de realidades pervertidas, por no hablar de los criterios distorsionados y confusiones relativas al sexo. ¿Cómo les parece también algo que es tan malo? Lo que más temen es lo que más les atormentará. El temor lo atraerá hacia ustedes como un imán. Todas sus escrituras sagradas, o cualquier tipo de creencia y tradición religiosa que han creado, contienen esta clara advertencia. No teman. ¿Crees que es por casualidad? Las leyes son muy sencillas. 1. El pensamiento es creador. 2. El temor atrae a la energía semejante. 3. El amor es todo lo que hay. 3. Me has cogido con la tercera. ¿Cómo puede ser el amor todo lo que hay si el temor atrae la energía semejante? El amor es la realidad última. Es lo único. Lo es todo. El sentimiento del amor es su experiencia de Dios. Al nivel de la más alta verdad, el amor es todo lo que hay, todo lo que ha habido y todo lo que habrá. Cuando penetras en lo absoluto, penetras en el amor. La esfera de lo relativo fue creada con el fin de que yo pudiera experimentarme a mí mismo. Ya te lo he explicado. Pero eso no hace que la esfera de lo relativo sea real. Es una realidad creada que ustedes y yo hemos inventado y seguimos inventando, con el fin de poder conocernos. Experiencialmente. Sin embargo, la creación puede parecer muy real. Su objetivo es que parezca tan real que admitamos que verdaderamente existe. De este modo, Dios ha logrado crear algo distinto de sí mismo, aunque estrictamente eso es imposible, puesto que, yo soy, todo lo que existe. Al crear algo distinto a saber, la esfera de lo relativo, he producido un medio en el que ustedes pueden decidir ser Dios, en lugar de decirse simplemente que son Dios. En el que pueden experimentar la divinidad como un acto de creación, más que como un concepto. En el que la pequeña vela en el sol, la pequeña alma, puede conocerse a sí misma como luz. El temor es el otro extremo del amor, es la polaridad primordial. Al crear la esfera de lo relativo, en primer lugar cree lo opuesto a mí mismo. Ahora bien, en la esfera en la que viven en el plano físico hay únicamente dos lugares del ser, el temor y el amor. Los pensamientos arraigados en el temor, producirán un tipo de manifestación en el plano físico, los pensamientos arraigados en el amor producirán otro. Los maestros que han pasado por el planeta son aquellos que han descubierto el secreto del mundo relativo, negándose a reconocer su realidad. En resumen, los maestros son aquellos que han elegido sólo el amor, en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Aunque fueran asesinados, amaban a sus asesinos, aunque fueran perseguidos, amaban a sus opresores. A ustedes esto les resulta muy difícil de entender, y mucho más de imitar. No obstante, eso es lo que han hecho siempre todos los maestros. No importa de qué filosofía, ni de qué tradición, ni de qué religión, es lo que han hecho todos los maestros. Este ejemplo y esta lección se les han manifestado de manera muy clara. Una y otra vez, siempre se los han mostrado. En todo tiempo y en cualquier lugar, durante todas sus vidas y en cada momento. El universo se las ha ingeniado para poner esta verdad delante de ustedes. En canciones y relatos, en poemas y bailes, en palabras y en movimientos, en imágenes en movimiento, que ustedes llaman películas, y en colecciones de palabras, que ustedes llaman libros. Su grito se ha oído desde la más alta montaña, su rumor se ha escuchado en el lugar más recóndito. El eco de esta verdad ha atravesado los pasillos de toda experiencia humana, el amor es la respuesta. Pero no la han escuchado. Ahora acudes a este libro, preguntándole a Dios de nuevo lo que Dios les ha dicho incontables veces de incontables formas. Pero te lo diré otra vez, aquí, en el contexto de este libro. ¿Me escucharás ahora? ¿Realmente me vas a oír? ¿Qué crees que te ha acercado a este material? ¿Cómo es que se halla en tus manos? ¿Acaso piensas que no sé lo que hago? En el universo no existen las casualidades. He oído el grito de tu corazón, he visto la búsqueda de tu alma, sé cuán profundamente has deseado la verdad. En tu sufrimiento, como en tu alegría, has clamado por ella. Me has suplicado interminablemente, muéstrame, explícame, revelame. Y eso estoy haciendo ahora, en términos tan claros que no puedas dejar de entenderme. En un lenguaje tan sencillo que no puedas confundirte, en un vocabulario tan común que no puedas perderte en la verborrea. Sigamos pues, adelante, pregúntame cualquier cosa, cualquier cosa. Me las ingeniaré para conducirte a la respuesta. Utilizaré al universo entero para hacerlo. Estate pues atento. Este libro está lejos de ser mi única herramienta. Formula una pregunta, luego deja este libro. Más observa, escucha, las palabras de la próxima canción que oigas. La información del siguiente artículo que leas. El argumento de la siguiente película que vayas a ver, las palabras que cruces casualmente con la próxima persona que te encuentres, o el murmullo del próximo río, el próximo océano, la próxima brisa que acaricie tu oído. Todos estos recursos son míos, todos estos caminos están abiertos para mí. Te hablaré si me escuchas, vendré a ti si me invitas. Te mostraré entonces que siempre he estado ahí, en todas partes. Te hablaré si me escuchas, vendré a ti si me escuchas, vendré a ti si me escuchas, vendré a ti si me escuchas.